Bueno, entonces este nivel fue un recuerdo mutuo, extrañaré a este usuario Lo extraño, lo extraño, lo extraño dije, coño, bueno, bueno, no me digas que puse Siguramos en el video, bueno, esta es la parte 2 de Blender Bueno, pasémoslo a ver como en este primer intento Like, suscríbete y activa esta campanita, esta, 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 no se vayan a confundir Bueno, vayamos a ver como nos va en este primer intento ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Perdón por ese pequeño cortecito pero que me habían mandado un mensaje Ah, y por cierto, en el video anterior, cambié mi perfil ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esperen lo practico. 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 Chao. Esperen lo practico. Esperen lo practico. Esperen lo practico.